Nosotros nos reunimos el primero y el tercer mes, el lunes de cada mes, de 10 a 1 de la tarde más o menos, para empezar siempre a diagramar sobre las políticas públicas de la niñez y la adolescencia. En ese espacio estamos gente de salud, gente de derechos humanos y educación, de las juntas vecinales, referente, referente de municipio, referente de la delegación CENAP, de la red de adolescencia, también de salud, de la CTA y de organizaciones no gubernamentales. Hoy fue un día de muchísimo trabajo relacionando las políticas públicas, sobre qué pasa con los niños que no van a la escuela. Estamos preocupados y ocupados para que realmente los niños y adolescentes concurran a sus colegios. Y esto nos preocupa y por lo tanto estamos mirando en la posibilidad que en nuestra mesa vengan integrantes de educación a incorporarse para trabajar en conjunto, qué lineamiento de política pública tendríamos que llevar adelante para tener éxitos, que es el éxito de la comunidad. ¿Por qué creen que se está llegando o se está viendo justamente esta problemática? Son multicausales. Lo importante es que nosotros nos llegan los pedidos de las situaciones y como tal queremos ir avanzando para lograr que los niños vuelvan a la escolaridad. Eso es uno de los temas. Otro de los temas es el tema de las situaciones del hambre que cada vez acusia y nosotros sabemos que esa situación también es una problemática súper, súper seria porque un niño que no está bien alimentado es un niño que va a tener un rendimiento coeficiente mental difícil. Este proyecto que presentó el Ministerio de Seguridad que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad a 13 años, ¿ustedes han podido charlarlo un poco? ¿Cuáles son los pensamientos que tienen? Bueno, justamente el pensamiento es este, que si no tenemos niños en las escuelas y niños alimentados, después tenemos niños con problemáticas serias y no estamos de acuerdo con la baja de la imputabilidad, todo lo contrario. Creemos que tenemos que avanzar por una política pública que nos articule, que trabajemos en conjunto porque solo no podemos, tenemos que hacerle valer los derechos que tiene un niño y una adolescente.